Bien, señoras, señores, queridos amigos, buenas tardes. Intuyo que José Veneroso Santos pertenece a esa especie de hombre dotado de una curiosidad insaciable. Por eso, su deseo de conocimiento es creciente y, por tanto, gusta de la investigación y del dato riguroso y exhaustivo, hasta el punto de buscar la precisión minuciosa y exacta, como debe corresponder a todo historiador imbuido de un espíritu científico. Su investigación se mueve en el campo de una diversidad de amplísimo espectro que va desde el análisis y estudio de los factores geomerfológicos hasta el catálogo de especies geobotánicas, pasando por el examen de la filología y la toponimia, la climatología, la economía, el comercio y las migraciones, las formas de ocupación y asentamiento, la navegación y el urbanismo, la numismática y la arqueología, la antropología y la sociología, la táctica y la estrategia militar. Y, por supuesto, además de otros muchos campos de saber, el examen, estudio y discernimiento de las fuentes documentales, como es ámbito del afán explicativo y totalizador de la historia que pretende explicar el mundo en su totalidad. Por tanto, cabe definir su obra como enciclopédica y así debe ser leída y consultada. Es tan vasta que, aparte de ser leída por el placer que desvela la información de tantos conocimientos, puede también ser consultada según la entrada o epígrafe que busquemos y siempre hallaremos respuesta completa y satisfactoria. José Veneroso obtuvo hace un año el grado de doctor con la defensa de una tesis titulada Una revisión de la entrada de los árabos berebere en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Una tesis que, en latencia, muestra el potencial de una enorme fecundidad, pues de ella han surgido ya dos libros monumentales. El primero es Guadarranque, julio de 711, la batalla que cambió la historia de España, editado en noviembre de 2023, y su correlato, que es este que nos ocupa hoy, mucho más voluminoso y que lleva por título Invasión y conquista árabo bereber de la península ibérica en 711, de Guadarranque a Al-Ándalus. En ambas obras se lleva a cabo una reinterpretación de la toponimia, fuentes, documentos y teorías desde la perspectiva única que, como nativo, da el conocimiento especial y singular de la zona del campo de Gibraltar, algo de lo que adolecen los otros investigadores e intérpretes. Y ese conocimiento de los parajes y escenario es lo que le lleva a la formulación de una nueva teoría, tan audaz como novedosa, y es que la batalla decisiva que franqueó la entrada de los musulmanes a Hispania no tuvo lugar en las cercanías del río Guadalete, como tradicionalmente se venía aceptando, sino que esta batalla decisiva tuvo lugar junto al río Guadarranque. Así que, a partir de su investigación, cabe hablar de la batalla de Guadarranque y no de Guadalete. Esto viene avalado por esa exhaustiva investigación a la que hemos aludido antes, por el conocimiento in situ de la zona y por una nueva interpretación de la toponimia, además de un hecho irrebatible desde el punto de vista táctico. Ningún estratega incurre en el abandono de la zona que conoce y donde mantiene asegurada su retaguardia para adentrarse en un terreno distante, inexplorado y desconocido, donde, sin duda, está en desventaja militar. Porque al tener afianzada la retaguardia y su línea de aprovisionamiento con campamentos establecidos en las zonas de Cartella e Iulia Traducta, por si en caso de derrota era necesario emprender una retirada, las tropas árabo-bereberes, en desventaja numérica, deciden esperar a los atacantes visigodos, agrupar sus fuerzas y escoger, además, la zona de combate que más les favorece. Cualquier otra hipótesis de batalla habría resultado imprudente y temeraria desde un punto de vista táctico-militar. Y esta zona de los diversos combates que quizás se dieron a lo largo de varios días o de una semana es localizada por José Beneroso en el margen izquierdo del río Guadarranque, entre la llamada hoy Estación de San Roque y la Almoraima, en el paraje conocido como el Chapatal, algo que algún día habría de rubricar la arqueología. Ahí es donde se va a llevar a cabo la batalla decisiva que franqueará la ocupación de Hispania por un reducido número de tropas árabo-bereberes, en un tiempo bastante corto, no más allá de tres años, y siempre con la anuencia, complicidad y ausencia de resistencia de buena parte de la población hispanorromana que vio en los invasores la posibilidad de liberarse de la agravante carga impositiva que el régimen visigodo estableció como consecuencia de la crisis originada por el cambio de modelo de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, lo que en cierta manera debilitó el poder centralizado, fortaleció las mesnadas y banderías señoriales y sumió al Estado visigodo en una serie de guerras internas que le incapacitó para enfrentar a un enemigo unido, potenciado ideológicamente y a la búsqueda de tierras fértiles en el ámbito de una economía agropecuaria. Hay un dicho muy extendido que dice que la historia la escriben los vencedores. Y no es cierto. Los vencedores solo escriben propaganda. La historia la escriben los historiadores. Solo que los historiadores necesitan de distanciamiento temporal para poder abordar el estudio de los acontecimientos sin sesgos contaminantes ni apasionamientos ideológicos. El historiador necesita alejarse del bosque para contemplarlo en su extensión y evitar que en su proximidad un árbol le impida ver al resto. Esa proximidad puede ser distorsionante y su explicación corresponde más bien al campo del periodismo. Por ejemplo, una historia del suarismo, del felipismo o del aznarismo es imposible de realizar todavía, aunque muchos manuales académicos se empeñen en explicarlo, por la sencilla razón de que buena parte de los actores aún están vivos y que los archivos secretos aún permanecen clasificados, velados a la investigación, por lo que esos relatos son más factibles dentro de la especulación o de la crónica periodística. Ahora bien, si es cierto que la historia requiere distanciamiento de los hechos y del tiempo, también es cierto que un excesivo distanciamiento puede alejarnos de las fuentes y hacernos incurrir en el campo de la arqueología. En este sentido, ese necesario distanciamiento nos permite abordar la investigación con desapasionamiento ideológico, solo con la objetividad que nos dan las fuentes, aunque esas fuentes, como en este caso, dejen ya de ser en buena parte históricas para convertirse en arqueológicas. De este modo, podríamos calificar a este estudio como una obra histórico-arqueológica, en el que las fuentes documentales son ya remotas y en muchos aspectos secundarias e indirectas. Y ante la carencia de muchas de ellas, lo que cabe realizar a la luz de un análisis exhaustivo de las mismas es la hipótesis de una nueva reinterpretación de los hechos y cómo éstos han podido ser interpolados intencionadamente o por apatía a lo largo del tiempo. Y esta nueva interpretación es lo que ha realizado magníficamente José Veneroso en esta obra que hoy nos presenta. Obra tanto esta como la anterior que va más allá del estudio histórico y nos plantea una hipótesis absolutamente original y sugerente que a buen seguro nos va a cambiar el enfoque de este periodo de la historia de España. Por lo tanto, felicito al autor por el acierto de su obra y recomiendo enfervorecidamente la lectura tanto de este libro como de la anterior. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus amables palabras. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la buena predisposición que he encontrado para la presentación de este libro en la Biblioteca de San Roque, donde se me ha concedido todo tipo de facilidades. Agradezco a Santi en particular y a la delegación de Biblioteca y Fernando Vega, una persona de Fernando Vega, de nuestra ciudad, que la realización de este acto haya sido posible, porque tenía sumo interés en que se realizase aquí, porque gran parte de lo investigado tiene por escenario el término municipal de San Roque. Tengo que señalar que este libro, en realidad la realización de esta tesis doctoral, no ha sido fácil y me ha llevado bastantes años. Una investigación en la que se realiza un examen exhaustivo, como ha dicho Pepe, de todas las fuentes disponibles, y que tratan sobre la cuestión y, sobre todo, un trabajo de campo, que siempre es importante en toda investigación, pero que en este caso en concreto ha resultado ser indispensable. La llegada del Islam a la península ibérica, en lo que sería una etapa más de su expansión, fue uno de los acontecimientos más destacados en la Edad Media, marcando el devenir histórico peninsular, y al quedar establecido una posición dominante en esta zona, también el de gran parte de Europa occidental. Además, al convertirse de la península en frontera al termundo cristiano y musulmán, condición sustancialmente importante del medievo hispano, el Islam adquirió unas características propias que propiciaron el origen de una nueva entidad político-militar, socioeconómica y religioso-cultural, conocida como Al-Ándalus. Entre las principales motivaciones para aprender esta investigación, destaco la necesidad existente de que se realizase un estudio exhaustivo y profundo sobre la problemática abordada en una tesis doctoral titulada una revisión de la entrada de los grupos árabo-berebere en la península ibérica en 711, la batalla de Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Un estudio que fuese realizado por investigadores de la comarca y desde la perspectiva que le concedía el conocimiento del escenario geográfico en el que tuvieron lugar gran parte de los sucesos en 711. El planteamiento no debía residir ni ser confiado exclusivamente a la obtención de nuevos datos procedentes de los textos, sino que creían más importante examinar, ordenar y ahondar en los que ya se poseían, apoyándome en otros registros, principalmente los arqueológicos, los toponímicos, lingüísticos, numismáticos, artísticos o estadísticos, enlazándolos siempre que fuese posible con otras parcelas de la investigación. De este modo, al contar con la ventaja de conocer toda la zona, en particular los alrededores de la actual Bahía de Algeciras, la línea de costa circundante, en concreto nuestro litoral de Levante, y una parte importante del espacio que ocupa el Parque de los Arcos Locales, la identificación de muchos topónimos que aparecían en las fuentes documentales pasó a ser una prioridad. Y a partir de la información extraída y de su cotejo con el material que ya poseía, comencé a desarrollar mi planteamiento y articular una propuesta que en muchos aspectos proponía una explicación de los hechos diferentes a la hasta entonces comúnmente admitida. La valoración e interpretación personal han servido de verdaderos impulsores para dinamizar el estudio, en este caso de la historia de Al-Ándalus, en sus más diversos aspectos y, más en concreto, en lo que se refiere al complejo proceso de la entrada de los arbobreveres en la península. La citada tesis tenía una intencionalidad clara y precisa que se concreta básicamente en dos pautas seguidas u objetivos a alcanzar en la investigación. En primer lugar, tratar de constatar, en la medida de lo posible, la veracidad, la certeza y el rigor histórico de la información que se posee mediante un pormenorizado examen, algo que, en mi opinión, aún no se había realizado de forma adecuada y suficiente. En segundo lugar, dar respuesta a una serie de cuestiones que, a pesar de los estudios efectuados hasta la fecha, estaban, a mi juicio, pendientes de resolver. Entendía que la historiografía referente al estudio de los comienzos de Al-Ándalus evidenciaba todavía importantes lagunas cognitivas, pero, sobre todo, era necesario realizar algunas reflexiones en torno a una serie de argumentos, sucesos, datos, afirmaciones, que, con frecuencia, partiendo de premisas equivocadas, habían quedado fijados a lo largo de los años, dando por válidas muchas apreciaciones y explicaciones que no compartía al estimarlas incorrectas. Por otro lado, existían varias líneas de investigación que creía que no habían sido exploradas de forma suficiente en cuestiones tan importantes como eran, entre otras, las relaciones presentes en el área del estrecho, la situación en que se encontraba a los alrededores de la bahía de Algeciras y zonas colindantes, los núcleos poblacionales que aparecían en el espacio estudiado y el proceso de ruralización todavía en curso que se producen cuando se producen los sucesos, las características geográficas y bioclimáticas de la zona que condicionaron el paso del estrecho, las embarcaciones utilizadas, el orden y el desarrollo secuencial de los acontecimientos, los principales escenarios de las acciones, concretamente de los embarques y desembarques de las tropas y del enfrentamiento entre Tari Bencillá y Rodrigo, del que di cuenta en la monografía publicada hace unos meses, titulada Guadarranque, julio de 711, la batalla que cambió la historia de España. Además, la dinámica operativa y la composición y cuantía de los ejércitos enfrentados, los itinerarios seguidos por el citado Tariq y Musa Ben-Nusay, y los motivos de su elección, las pautas de asentamiento seguidas, los primeros repartos y el modo en que los conquistadores accedieron a la tierra, determinados aspectos sociales de los grupos bereberes, las consecuencias políticas derivadas de la derrota visigoda o la propia dinámica en sí de la conquista de Hispania. También me parecía insuficiente hasta el momento la utilización de una serie de recursos y técnicas de investigación en cuanto a la metodología empleada sobre esta temática, como la toponimia, la arqueología espacial o la numismática. Consideraba que este proceso debía ir acompañado de un renovado estudio, partiendo de proposiciones distintas a las efectuadas y desde otros enfoques, interpretando y retocando algunos aspectos y razonamientos muy extendidos y admitidos en lo que la consulta y el estudio, mediante la realización de un análisis exhaustivo, ricuroso y preciso de la fuente más antigua y coetánea, eran fundamentales. Asimismo, estimaba que las investigaciones acometidas por gran parte de los especialistas de época tardoantigua y medieval, y sobre todo de los arabistas, adolecían de la necesaria apreciación cohesionada de lo acontecido y de una imprescindible visión de conjunto. Aparecían estas investigaciones a menudo parceladas y fragmentadas, y por lo tanto en muchos aspectos desconectadas y muy acotadas, tanto en lo espacial como en lo temporal, lo que impedía profundizar en su conocimiento. Por esta razón, se ha releído un gran número de las fuentes disponibles, confrontando las distintas traducciones realizadas hasta la fecha, y me ha apoyado en diversos trabajos publicados acerca de este tema, que han servido de soporte para analizar y resolver los problemas planteados inicialmente, y otros que fueron surgiendo conforme avanzaba en la investigación. En este sentido, me considero deudor, de forma particular, de los trabajos de Pedro Chalmeta y de Pierre Guichard, pues sus investigaciones son piezas angulares en esta investigación. Este libro ha sido estructurado en cuatro extensas partes o bloques temáticos, además del índice, un magnífico prólogo escrito por mi amigo Manuel López, que presenta en la sala, la introducción, las conclusiones, la fuente y la bibliografía consultada. No voy a extenderme entrando en detalle sobre la estructura del libro, porque puede resultar algo aburrido, pero sí me gustaría al menos destacar que en la introducción aparecen varios apartados, como la presentación, agradecimiento, objetivos y metodología, estado de la cuestión y un preámbulo. En la primera parte expongo, en líneas generales, las dificultades que aparecen a la hora de trabajar con las fuentes árabes y los factores y aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la entrada de los árabobreveres. Se repasa también la crisis que padecía el estado visigodo, describiendo la situación existente en el entorno de la bahía en el tránsito del siglo VII al VIII, y algo que considero fundamental para entender y razonar lo sucedido, la descripción del entorno geográfico. En la segunda parte, se trata de forma pormenorizada todo lo referente al proceso invasor y conquistador, haciendo ilusión a la incursión de Taribén Malif de 710, preludio de lo que habría de acontecer, y a la invasión y conquista de los grupos bereberes de Taribén Sillá en la península en 711. En la tercera parte, se repasa el enfrentamiento entre bereberes y visigodo, centrándome en la batalla de Guadarranque, por supuesto de forma más escueta, ya que la monografía citada anteriormente da buena cuenta de este suceso, como habréis podido comprobar los que se han acercado a esta hora. En la cuarta y última parte, describo las consecuencias de esta batalla, entrando en su valoración, y sopesando el significado y las repercusiones que pronto y de forma progresiva tuvieron esos sucesos, y que en un breve espacio de tiempo hizo posible la aparición de una nueva entidad. Tal es así que sostengo que los primeros pasos de Al-Ándalus tuvieron lugar en nuestra zona, por lo que su origen se encuentra sin duda en el entorno de la bahía. En este apartado, además, me detengo por su importancia posterior en analizar el intento del frustrado proyecto político de los Benusais. Asimismo, repaso con detenimiento el proceso o los procesos de adaptación al medio, la aparición del Estado neomeya andalusí y la transición de lo rural al urbano, en lo que progresivamente será un Estado cada vez más urbanizado y en el que el mercado será sin duda el referente urbano de esta nueva sociedad. Por último, se ofrecen unas extensas conclusiones alcanzadas en esta investigación y que aparecen condensadas en 80 puntos. Al mismo tiempo, se lanzan varias preguntas para…, o varias propuestas, mejor dicho, para investigaciones verideras, dejando abiertas diversas líneas de investigación. Además, aparece una amplia bibliografía a la que le concedo una gran importancia, puesto que debe servir como punto de arranque de nuevas investigaciones, o para facilitar futuras investigaciones, cuestión que considero fundamental e indispensable. Bien, me parece interesante hacer referencia a algunas de las cuestiones tratadas en esta investigación, entre las que destaco la siguiente. El trabajo de campo realizado, cotejándolo conocido a través de las fuentes con lo que todavía puede ser observado, identificado sobre el terreno, me ha conducido a confirmar que gran parte de los errores más frecuentes de los investigadores que han abordado este tema es consecuencia de un escaso conocimiento de la geografía y la toponimia de la zona en que tuvieron lugar los hechos. La llegada de los grupos árabe-veres a la península representó en la zona norte del Estrecho un nexo entre el mundo tardo-antiguo y el alto medieval. La invasión de España hay que incluirla en la segunda ola de conquista que provocó el desplazamiento de tribus bereberes por tierras norteafricanas en dirección este-oeste, generando un movimiento migratorio que afectó a la península. La conquista y el posterior dominio musulmán de la península tuvo como principal consecuencia la desaparición del reino visigodo de Toledo y la aparición del Andalus. Una nueva formación originada por la entrada en contacto de dos sociedades, la visigoda, cristiana, y con una organización de raíces jurídicas germanas y romanas, y la andalusí, musulmana y continuadora del régimen omeya. De forma previa a la conquista musulmana existía una intensa relación entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, tanto en el plano económico como en el político militar. Esta zona contaba con una considerable población y aunque bajo el dominio político-militar visigodo, continuaba tutelada por los bizantinos en lo sociocultural, mostrando a su población una mayor conexión desde este punto de vista con bizancio que con Toledo. Igualmente, mantenía una serie de actividades económicas que en gran parte eran controladas por comerciantes bizantinos. Un comercio que solo fue interrumpido tras la invasión musulmana. Las antiguas posesiones bizantinas en el área del Estrecho que habían quedado adscritas a una circunscripción territorial en poder del cómez yuliano fueron tomadas por Rodrigo, en aquel entonces duque de la Bética. Córdoba siempre aspiró al control de las transacciones económicas que se efectuaban desde la península a tierras africanas en el entorno del Estrecho. Destaco como principales enclaves de la emisión y recesión de productos a traducta y bailo en las costas peninsulares y a septen y tingi en la norteafricana. El reino visigodo presentaba en el tránsito del siglo VII al VIII una gran inestabilidad, hallándose inmerso en un claro proceso feudalizante como consecuencia directa de la desceticulación del sistema esclavista y la aparición de otras formas de dependencia. En la entrada y posterior conquista de la península el protagonismo fue Bereber y su artífice Tari Ben Siyah de tal manera que étnicamente fue una invasión norteafricana aspecto que condicionó el origen de Al-Ándaro. Coinciden en esta conquista una serie de factores locales y ajenos a las órdenes califales como la participación en la incursión de tanteo de 710 de Tarif Ben Malí y también del conocido en la fuente como Conde Julián. Solo con la llegada de Musa Ben Nusay en 712, en lo que yo considero la campaña oficial, se materializó el control y el dominio árabe de las tierras conquistadas, reconduciéndose el inicial protagonismo Bereber. La conquista de Hispania no fue una acción improvisada como lo atestigua, entre otras pruebas, la emisión con anterioridad de Fulus, con leyendas bilingües alusivas a la Guerra Santa, destinada a financiar la campaña de la que ha sido localizada una pieza en los alrededores del cortijo grande de Guadarranque y que aparece aquí en la imagen que tenéis expuesta y también en la contraportada del libro. El proceso de arabización e islamización de los grupos Bereber estaba en fase de desarrollo cuando se produjo la conquista y he de destacar que en ese momento todavía desconocían la lengua árabe. De hecho, gran parte de las tropas de Tariq usaba como lengua vehicular el afrorománico, un dialecto del latín, lo que facilitó el dominio de las tierras peninsulares. En la ocupación de la península coinciden varios procesos paralelos que denominamos conquistador o invasor, expansivo y migratorio. Todos se dan de forma simultánea y tienen su origen directa o indirectamente en el avance musulmán por el norte de África. Existen además dos razones que explican y argumentan dichos procesos. Una ideológica o religiosa, el islam como idea fuerza, materializada en la yihad, y otra económica, básicamente la consecución de botín y recursos como medio fin. Aflora también un interés socioeconómico por la posesión de tierra que en el caso Bereber se materializó desde un primer momento en la zona estudiada. Los árabes consideraron la península principalmente como un territorio para la explotación de recursos, mientras los bereberes lo veían como un espacio para la colonización. Existe asimismo en la acción musulmana sobre la península un objetivo más próximo e inmediato como es la recuperación de las antiguas posesiones del conde Julián, que fueron arrebatadas por Rodrigo para hacerse con el monopolio comercial que ejercía el cómez a uno y otro lado del estrecho. Es por lo tanto una operación de corto alcance en el entorno de la bahía, lo que es confirmado por el reducido número de tropas movilizadas mayoritariamente a pie y sin apenas caballería. Así, la ayuda prestada por el conde Julián a los árabes de Bereber en la entrada de la península, hay que relacionarla con su interés en recuperar las posesiones perdidas, en particular el entorno de la bahía, erigiéndose así en el elemento dinamizador de los acontecimientos. En la incursión de Tariq fue determinante el hecho de que Rodrigo se hallase combatiendo a los vitizanos en el norte peninsular, lo que facilitó la operación militar árabo-musulmana, al que da prácticamente desguarnecida la zona de la bahía. Las tropas de Bereberes se hacían acompañar por las familias que tenían la intención de establecerse definitivamente en las tierras conquistadas, algo que con la anterioridad no había ocurrido de forma tan considerable y que en este aspecto convierte al Andaluz en una excepción. En las operaciones de 711 descartamos Gibraltar como principal punto elegido para los desembarcos. Al ser rechazado en su primer intento de desembarco previsto en los alrededores de Cartella, los Bereberes fueron obligados a utilizar otra ruta alternativa hacia la zona de Borondo, Guadalquitón en el litoral mediterráneo, si bien antes tomaron una atalaya existente en la parte más alta del Peñón de Gibraltar. Los desembarcos fueron realizados de forma progresiva y escalonada en una operación bastante compleja que tuvo una duración entre uno y dos meses, utilizándose un número mayor de naves que las citadas en las fuentes. El inicio de la operación de Tariq tuvo lugar en los últimos diez días del mes de abril de 711 cuando mejoran las condiciones climatológicas para la navegación en la zona y su finalización en la segunda quincena de junio. Desde entonces y hasta mediados de julio se completó la llegada de las tropas reclamadas por Tariq ante la inminente batalla con Rodrigo que tuvo lugar en la segunda quincena de ese mes coincidiendo con el Ramadán. El factor estratégico militar es determinante en la localización del enfrentamiento. Es indudable que para un ejército de las características del bereber sería sumamente arriesgado presentar batallas alejados de sus campamentos en Guadalete, en La Janda o en el río Arbate. Así, Tariq no salió al encuentro de Rodrigo y permaneció en las inmediaciones de la bahía, lo que le permitió agrupar la fuerza, no ampliar las líneas de aprofisionamiento y elegir el escenario que más le favorecía para la batalla a orilla del Guadarranque. Un lugar que facilitaría también una posible retirada, lo que denota la prudencia del bereber. Sostengo que el término lago, la albujaira de los textos árabes, forma diminutiva del étimo bar, es una extensión de agua, un mar pequeño, una bahía o ensenada. Así, admitiendo que el término albujaira se corresponde con bahía y desplazando la acción a la bahía de Algeciras, identifico el Guadarranque con el río del lago. Al relacionar los tres primeros emplazamientos que ofrecen las fuentes para la batalla, Tradutini Promonturis, Guadigun Jaquín y el río del lago, respectivamente con Gibraltar, Guadarranque y la bahía, todo se articula y coincide. Y estas referencias, estos tres topónimos, solo pueden ser relacionados a su vez con un lugar, con un paraje conocido como el Chapatal. Un lugar que si nos atenemos a los datos que aparecen en la fuente que indican que la batalla tuvo por escenario una planicie a orilla de un río y a poca distancia de la costa y de los montes de Tradutta, es decir, la bahía y Gibraltar. Así, no se ha confirmado de forma indirecta. Los partidarios de Vitiza no se presentaron en el campo de batalla, de este modo, más que una decepción, lo que hubo fue una omisión de auxilio en perjuicio de Rodrigo. Y los musulmanes contaron también con la colaboración de buena parte de la población peninsular desfavorecida con el orden pisigodo existente, lo que explicaría el rápido proceso de aceptación de las nuevas estructuras socioeconómicas árabes, algo en lo que, sin duda, el caso de la península ibérica es singular. El enfrentamiento tuvo una duración aproximada de tres a siete días. La derrota de las tropas visigodas fue total y absoluta, abandonando el escenario de la batalla a las desbandadas. Una vez alcanzada la victoria, los alrededores de la bahía fueron el primer territorio dominado, organizado y repartido por los bereberes, dando lugar pronto a la proliferación de asentamientos. Los repartos de tierra tuvieron como objetivo fundamental la consolidación de una retaguardia. Tras lo acaecido en Guadarranque y Éxija, Tari se dirigió en primer lugar a Córdoba y luego a Toledo, culminando así la conquista del reino visigodo. Considero fundamental la determinación de los itinerarios seguidos por Tari y Musa porque muestran la distinta visión que tenían los dos de cómo efectuar la conquista de Hispania. Tari a través de pactos, Musa por medio de las armas. Ambos incumplieron el precepto de reserva del yun para el Estado y vincularon sus tropas al espacio conquistado mediante repartos de tierra que aseguraban su control. Pero dicho reparto se realizó de forma irregular y nunca sería completado. Al rendir obediencia a Tari y a Musa en Almaraz, finaliza lo que hasta ese momento había sido una conquista bereber, retomando el árabe las directrices políticas califales. Este desencuentro escenifica la rivalidad existente entre bereberes y árabes. En Damasco existía una gran desconfianza hacia los humanos justificada justificada en principio por proceder de Musa porque nunca antes un amir o walí había cedido su cargo de forma personal a uno de sus hijos. Fue acusado de instaurar en la península una huilaya independiente, una provincia independiente, lo que fue considerado un acto de reverdía. Su intención iba más allá, el reconocimiento de Al-Ándalus como un emirato de conquista, por lo que llegó a acuñar monedas en la que no aparecía el nombre del califa y sí distintas epigrafías en latín. Incluso como la antes señalada, los fulos, aparecía su propio nombre. Adelassi, con la complicidad de su esposa Gilo, viuda del rey de Obrigo, mantuvo la misma postura que su padre no acatando las directrices califales y acuñando moneda propia, siendo su gobierno el primer intento firme de separación del nuevo territorio conquistado en Occidente. Inicialmente, en la conquista y posterior dominio de la península, primó para los árabes una finalidad recaudatoria. Luego, y de forma progresiva, surgió el interés por la tierra, procediéndose a una redistribución de propiedades visigodas. Los bereberes buscaron fundamentalmente unas tierras en las que asentarse e implantar su sistema socioeconómico, proyectando el modelo clánico-tribal bereber sobre el espacio, algo que es esencial para entender el posterior desarrollo del Estado andalusí. En Al-Ándalus, el sistema segmentario arrobo-musulmán se hizo más complejo, ya que a los modelos basados en las relaciones de consanguinidad se unieron los territoriales, surgiendo una base vecinal, aspecto que se convirtió en un signo distintivo de la nueva sociedad andalusí. El modelo de producción implantado en la península, que denomina tributario-mercantía andalusí, se vio afectado por algunas características propias occidentales, como la propiedad privada y el auge del mundo urbano. Este modelo identifica a Al-Ándalus como una sociedad sin señores en la que destacan dos rasgos importantes, la estructura tribal y el propio sistema tributario establecido. Asimismo, concluyo que Al-Ándalus, tal como dije antes, dio sus primeros pasos en lo que se refiere al ejercicio del poder y organización en la zona de la actual Bahía de Algeciras, hecho que hasta ahora no había sido tampoco considerado. Para ir finalizando, diré que para avanzar en este estudio es indispensable profundizar en la investigación del mundo rural andalusí, sobre todo en esta zona. Creo que a partir de esta investigación será necesario contextualizar los hechos, acaecido con la llegada de los grupos árabes-breveres, teniendo en cuenta tanto el marco geográfico que ha quedado fijado en esta investigación como lógicamente las condicionantes climáticos que le afectan. Son muchas las tareas pendientes que complementarían esta investigación, que ya adelanto que en muchas de ellas estoy trabajando, como la elaboración de un mapa étnico que aclare la proyección tribal-bereveres en la zona estudiada, la localización de nuevos asentamientos bereveres, en particular en los alrededores del arco de la Bahía de Algeciras, la prosecución en el estudio de los asentamientos rurales, la realización de una clasificación completa de los asentamientos localizados hasta la fecha, el estudio del ámbito doméstico en el mundo rural, la identificación y estudio de sistemas hidráulicos, además de la localización, recuperación y examen de monedas que se hayan dispersas y en colecciones privadas, el análisis de la cerámica paleóndalusí y su estudio comparativo con la tardo romana, y la investigación en torno a la navegación árabe en el tránsito del siglo séptimo al octavo, en particular en el área del estrecho. Todo esto debe ser abordado en un futuro inmediato y tendrá que sustentarse en la utilización de recursos y técnicas de investigación como la arqueología espacial o del paisaje, la numismática, la toponimia o el estudio de los precintos de época de conquista, entre otros, lo que es fundamental para poder seguir avanzando en el conocimiento de Al-Andalus en general y del espacio abordado en esta investigación en particular. Además, existe todavía la necesidad de realizar un análisis integral de la historiografía cristiana y musulmana, cotejándola y observando los vaivenes interpretativos a los que ha sido sometida. En este sentido, desde hace unos años podemos comprobar un resurgir de la teoría negacionista de la conquista árabo-musulmana de la península formulada hace ya tiempo por Ignacio Lagüe y que ha encontrado en una serie de autores como actuales, vamos, de autores catedráticos de Sevilla en concreto como González Ferrín, un fuerte apoyo que, dicho sea de paso, yo comparto algunas de estas cuestiones, pero, a mi parecer, existe una manifiesta intencionalidad en la recuperación de estos antiguos planteamientos que ahora se ven condicionados y afectados por el presente, lo cual es sumamente grave porque se tiende a manipular la información, intentando escribir una renovada historia del Islam en el occidente y queriendo desvincular el origen de Al-Ándalus de los sucesos de 711. Por lo tanto, es imprescindible continuar profundizándonos en el análisis de los orígenes de Al-Ándalus y especialmente la evolución de esta sociedad musulmana en Occidente. Asistimos a un mundo globalizado en el que tienen lugar procesos migratorios de importancia creciente, en concreto los provenientes del continente africano, que son una consecuencia de la dinámica geopolítica de los pueblos norteafricanos y que tienen en el estrecho de Gibraltar su centro neurálgico. Estos movimientos se ven afectados por los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales que están desarrollándose en distintas partes del planeta. Ya nadie puede pensar en un mundo de unidades políticos, sociales y económicas aisladas. Por esta razón, principalmente, en los últimos años, estos procesos migratorios han incrementado el interés por el conocimiento del mundo islámico occidental, un mundo al que hasta ahora la opinión pública había prestado una escasa atención, a excepción quizá de los aspectos más propiamente culturales y que solo interesaba a un grupo de intelectuales. También se ha acrecentado el rechazo entre las sociedades cristianas y musulmanas, apareciendo en unas relaciones tensionadas, materializándose la aflicción en varios escenarios internacionales donde las políticas supremacistas y xenófobas vuelven a reaparecer con más fuerza. La interculturalidad, tan anhelada en tiempos pasados, ha dejado paso a otros planteamientos más radicales y antagónicos. Por último, considero que todavía queda un largo camino por recorrer en el estudio de la historia de Alándalo, de forma que es posible de la existencia de fuentes inéditas aún por localizar, fundamentalmente en archivos del actual Reino de Marruecos. Igualmente, cabe una revisión y reinterpretación de algunas de las fuentes conocidas, similar a la que es realizado con la relativa a los primeros momentos de la invasión y conquista de la Península Ibérica, así como de todo lo que desde una perspectiva socioeconómica concierne a este asunto. Pues nada más, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.